Para nadie es un secreto que aquí a todo el mundo le gusta el chisme, ¿verdad? Por eso te voy a contar el chisme de lo que nos pasó el otro día que salimos a comer. Pero no salimos a comer solamente la familia y ya, es decir, Britney, Orlando, mi mamá y yo no. Sino que también en esta cena familiar se sumó el yerno, porque bueno, la verdad ustedes saben ya que el yerno es parte de la familia. Oficialmente es parte de la familia, como digo yo, me guste o no me guste el yerno ya. Pero tengo que reconocer que es un buen muchacho y que me cuida la princesa y para mí eso es lo más importante. Honestamente, si me cuida mi hija, ya vale oro el yerno. Pero bueno, a lo que vinimos aquí fue a contar el chisme que es por lo que todos estamos aquí. ¿Qué pasa? Salimos a comer y yo escogí el restaurante. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos al restaurante, el restaurante estaba cerrado. Y yo tiraba la recomendación a ver qué me decían, ¿no? Mi familia completa. Y entonces dice mi hija, no, vamos a comer a tal lugar que a mi novio le gusta. Y yo digo, ah, pues vamos a comer ese lugar. Bueno, ese lugar honestamente a mí también me gusta, porque ella ha ido otras veces con el tóxico, ella ha ido con mi mamá. Y bueno, aquí le estaba explicando al tóxico cómo preparar bien este chisdip, ¿no? Pero bueno, lo bueno empieza ahora. Y pues, ¿qué pasó? Mi hija prefirió sentarse al lado del novio en vez del mío, que soy el padre. Imagínate tú. Amor, ¿qué se siente ver a Britney acompañada del novio que ya no está al lado tuyo, sino que está al lado de Morrie? O sea, ¿qué se siente? Me siento bien. Se siente mal, pero yo me siento bien.